El sendero ante Kratos estaba despejado. Aún así, los recuerdos volvían rápidamente, tan familiares y permanentes como las espadas encadenadas a sus paletas. Recuerdos de lo que había hecho en nombre de antes. Recuerdos de cómo se había convertido en un siervo del dios de la guerra. En una bestia, su humanidad arrebatada y sustituida con la voluntad de asesinar. Nadie estaba salvo. Ejércitos enteros cayeron ante Kratos y los soldados que le siguieron en su interminable camino de conquista. Todos en el nombre de su alma. Aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia eran asesinados con rapidez. ¡Han construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea! ¡Todo este pueblo supone una oferta al gran Ares! ¡Que mate el pueblo! ¡Arrasad lo entero! ¡Embravecido por el dios de la guerra! El ejército de Kratos era despiadado, temido en todo el mundo por su crueldad. Solo les importaba la conquista en nombre de Kratos, su gran líder, que se había vuelto casi invencible. Él no temía a nada. Pero había algo distinto en este templo. Algo prohibido. Todos sus instintos le decían que nunca debería haber cruzado su umbral. Nunca debería haber entrado. Ten cuidado, Kratos. Los peligros del templo son mayores de lo que crees. Pero Kratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo. No refrenaría su ambición. Aquellos que se le opusieran morir. ¡Aaah! 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 En ese instante, la gloria de la que había disfrutado se convirtió en horror. La imagen de sus dos últimas víctimas le acompañaría el resto de sus días. Con ese acto, Kratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro. Ahora tenía otra misión. La muerte de Ares. Mataría al dios de la guerra. Ares, morirás por lo que hiciste esa noche. Ares, morirás por lo que hiciste esa noche.